Música Gente activa en pizarra deportiva Hoy bajamos trucho para todos los aguiluchos Todo urbano aquí hasta el deporte En el show de Nelson y en pizarra deportiva El Super Profe te orienta hoy Con lo que está pasando en esta maravillosa Serie final Con el equipo de Águilas Ciudadinas Y los Gigantes Así que hoy el cuarto partido a las 7 de la noche En vivo y directo Desde el Valle de la Muerte Hemos seguido cada partido Un palo más Del show de Nelson Asistiendo a cada uno de los encuentros No importa donde sea Para llevarte lo mejor del deporte El equipo de Águilas Ciudadinas Con la serie en contra En un 1-2 Tratando de hacer lo mismo que le hicieron A los actuales campeones Toros del Este Y tratar Hoy con Joaner Negrín De igualar la serie A dos por bando Sin embargo Para que las Águilas Logren esto Joaner Deberán mantener a raya A una ofensiva gigante Que se ha mostrado poderosa Durante toda la temporada Dos 50 de promedio En la fase regular Fueron los mejores Durante la semifinal Venciendo en 6 partidos A las Estrellas Orientales Y no ha sido la excepción Durante la serie final Donde en los dos primeros encuentros Superaron 11 a 3 Al equipo de las Águilas Con 5 y 6 anotaciones Las Águilas contaron Con un partidazo De Andy Otero En el tercer encuentro Que le puso número A la casa Y tratarán hoy De igualar la serie ¿Quiénes han sido los hombres Que han llevado la ofensiva De Águilas y Baeñas? Bueno Francisco Peña El hijo de Tony De 6'8 en la serie 750 Un doble Dos cuadrangulares Juan Lagares De 12'5 Han sido los maderos Que han mantenido A flote Un barco amarillo Que espera Lograr la proeza Una vez más Sin duda Kelvin Gutiérrez El guti Tercer bate Y tercera base Del equipo de los gigantes Ha sido parte Del soporte ofensivo Junto a Ronald Guzmán El jugador más valioso De la serie regular Hay mucha incertidumbre Muchas noticias Se espera Que el perverso Así se llama ahora Carlos Martínez Esté lanzando En San Francisco Mañana Pero las Águilas Deben concentrarse En el partido de hoy Una serie igualada Y despertar la mística De un equipo Que ha ganado En 21 ocasiones Puede ser cuesta arriba Para algunos gigantes Que tratarán De ganar Su segundo Campeonato Eso es lo que hay En la pelota invernal Pero en República Dominicana Atención Hoy hay mucho dinero El campo corto Armando Cruz Fue firmado Por 3 millones 900 mil dólares Hoy En la cosecha De julio 2 Que fue movida A hoy 15 de enero Así que la firma De los nacionales El bono más alto Para Armando Cruz Anota ese nombre 3 millones 900 mil dólares Para este muchacho Sin duda Un palo más Aquí en la República Dominicana Donde se han dado Tantos contratos grandes Ronald Guzmán Fue uno de esos contratos Nomar Mazara En el pasado Willimo Peña El mismo Michael Hinoa Que lograron Grandes bonos Eso es lo que hay En el béisbol Y ahora nos vamos Al mejor baloncesto El baloncesto De la NBA Atención Porque venimos Con las 10 mejores jugadas En la noche De anoche Así que vámonos Con estas jugadas En una cartelera De 5 partidos Produtor Vámonos con las 10 mejores jugadas De anoche Y ustedes la disfrutan La número 10 Atención Con la número 10 Ahí está En el dribbling Pasando Tenemos un frise ahí No lo estoy mirando Pero Maravilloso el bloqueo Contra Envy Miren lo que alto Lo logró Y Envy no pudo Enfrentar Ese bloqueo Bastante poderoso La jugada Número 9 También de Filadol Y el pase de Ben Simmons Cuando hay Howard Que completa La clavada La número 9 Nos vamos con la número 8 La número 8 El equipo de San Antonio Y Houston De reversa De Matt de Wilson Que bien lo hace Con contorsión Y vale el canasto Para el base de San Antonio Él la va a pasar ahora Con Kenan Johnson Que donkea por encima de todos Ese milla yo tiene sprints En los pies La número 6 Nos vamos con la número 6 La número 5 Va a tratar Pero no va a oponer Así que el más pequeño De los dos Es bloqueado Y mirado En su cara El número 5 El número 5 También Es de Charlotte Corners Quien pasa Muy bonito Muy bonito El pase De reversa La jugada Que es completada La número 4 Nos vamos con la número 4 También De Houston Ahí está El hombre de los sprints Kenan Johnson Con el don que aso El número 3 Brinca Que grande Se ve Y que alto Nos vamos con la número 3 Ahí está El Jokers No es un payaso El hombre es todo humado El hombre con el balonceto europeo Está haciendo de todo En la NBA Promediando un triple doble Y hace de reversa La jugada El chico maravilla La pasa por Obley Jr Que no mira a nadie Sino hasta abajo El don queo Con la número 2 Y la número 1 Para despedir este espacio Él es La mera bol Con el pase Que don que aso Pero la magia De la mera bol Que tiene 11 partidos consecutivos Con 5 asistencias O más Lo que es una marca Las últimas 10 temporadas De la NBA Finalmente Vamos a cerrar Con el fútbol De la NFL Vámonos A la NFL Donde esta semana Tenemos las divisionales Y los equipos Que estaban en el bike Tanto Green Bay Parkers Como el equipo campeón Del Super Bowl pasado Los Chiefs De Kansas City Tienen sus primeros Encuentros De esta temporada Así que este sábado Los Browns Que vencieron A los Chiefs De Seattle Enfrentarán Al duro equipo De Green Bay Y el brazo potente De el señor Avery Rogers Y la Mark Jackson Después de obtener Su primera victoria Con los Baltimore Ravens Enfrentará A Josh Allen Y a Buffalo Bills El domingo El potente ofensivo De los Browns De Cleveland Y Mayfield Enfrentarán A el hombre De los 500 millones Patrick McCombs El próximo domingo Y finalmente Tom Brady El legendario De los Bucaneros Enfrentará Al también legendario Drew Brees De los 6 De New Orleans Eso es todo Lo que tenemos En el deporte Para la gente activa En Pizarra Deportiva La campaña política Abel Martínez De la parte De la parte De la parte De la parte ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!